de salud, doctora, buenas tardes, 70 casos hoy en gran más positivos a la COVID-19. Sí, Junel, buenas tardes para ti, para todos los presentes en el estudio y para todos los televidentes. Efectivamente, de las 681 muestras recibidas en las últimas 24 horas, 70 fueron positivas. Correspondiente a los municipios, Bayamo con 47, Guisa 7, Jiguaní un caso, Manzanillo 9, Pilón 3 y Riocauto 3. Como ven, sigue siendo el municipio Bayamo el que acumula prácticamente el 70% de los casos confirmados en la provincia y una diseminación que abarca prácticamente todos los consejos populares. Hoy tenemos ingresados en nuestra provincia a los diferentes centros de aislamiento 2.988 pacientes. De ellos son confirmados activos 402, sospechosos 472 y por concepto de contacto 2.114 pacientes. Hoy la provincia ya acumula un total de 1.405 casos confirmados a la COVID. De ellos 1.284 autóctonos, 121 viajeros y ya acumulamos 116 en la edad pediátrica. Dimos en las últimas 24 horas 371 altas y tenemos 1.003 pacientes recuperados. Y hoy en el centro de sospechosos de alto riesgo en el hospital Selea Sánchez Manduley, tenemos 4 pacientes sospechosos de alto riesgo reportados graves estables. Esa es la situación, Yunel, que tiene hoy la provincia. Doctora, los especialistas, los expertos que están acompañándoles en el enfrentamiento a esta situación en la provincia indican que tienen que seguir apareciendo más casos. ¿Continuamos en esa etapa en la que deben de seguir apareciendo un número importante de casos positivos en la provincia? Sí, Yunel, así mismo es. Con el incremento de todas las medidas que se están tomando fundamentalmente en la atención primaria de salud, con la búsqueda activa de los casos a través de la pesquisa, lo que se espera es eso. Un incremento de casos, pero además es lo que queremos realmente. Queremos que salga todo lo que hoy pudiera estar todavía en las casas, lo que pudiera hoy estar de cierta forma. Ustedes saben que hay un porciento asintomático, pero bueno, cada vez que se confirma un contacto, nosotros debemos de aislar aproximadamente entre 10 y 15 contactos de cada caso de esto confirmado. Y cuando analizamos las estadísticas, la mayoría de hoy de los casos sospechosos que estamos detectando, se convierten posteriormente en casos confirmados, es decir, que tenemos una concordancia muy grande entre antígeno positivo y PCR positivo. Y realmente con la búsqueda activa de los casos lo que se espera es esto. A nosotros nos esperan, yo diría que aproximadamente unas cuatro semanas así de esta forma de un incremento de casos, es decir, la curva sería ascendente hasta lograr luego una meseta y entonces con todas las medidas que se están tomando ir a la disminución de los casos. Pero todavía esperamos y el pronóstico es que sigamos, sigan apareciendo casos, que sigamos encontrando casos. Y bueno, reforzar todas las medidas que se están tomando, no solo a nivel institucional. Yo siempre me refiero a las medidas individuales, a lo que cada ciudadano hoy le corresponde hacer, a que reflexionemos y digamos qué me toca a mí en medio de esto. ¿Qué me toca hacer a mí como ciudadano? ¿Qué tengo que hacer para contribuir con el sistema de salud, con las autoridades gubernamentales, para contribuir desde mi posición a disminuir la cadena de contagios? Doctora, a partir de un mensaje que nos llegó hace unos minutos, cuando una persona es sospechosa al coronavirus, cuando esa persona transita por todo el protocolo establecido, ¿se debe desinfectar el hogar, la vivienda de esas personas? Sí, cómo no. Se hace una desinfección con hipoclorito, con sustancias, fundamentalmente lo que se está usando es hipoclorito. Es una desinfección de las superficies, lo que la gente llama la fumigación, que muchas personas piensan que es que van a ir a fumigar con humo como se hace en la albovirosis. En este caso lo que lleva es una desinfección de toda la superficie. ¿Quiénes hacen esta desinfección? La hacen los operarios destinados para este fin en cada policlínico. En cada área de salud existen los grupos de respuestas rápidas que lo integran médicos, enfermeras, licenciados en ingeniería de epidemiología y operarios de vectores. Este grupo, cuando aparece un caso, es el grupo que es C-Persona, que hace el estudio, el análisis del caso, que es el grupo que dice, aquí hay tres contactos, hay cuatro, y todas estas personas tienen que ir ingresadas, este va para aquí, este va para allá. Y en el caso del operario lo que le toca es la desinfección de la vivienda. En muchas ocasiones, Junel, este proceso, porque el volumen de casos es grande, no se ha podido hacer de manera inmediata. Y esto ha generado un grupo de insatisfacciones. Lo que se hace básicamente es la superficie. Es decir, si en la vivienda va a quedar alguna persona, que de alguna persona pudiera ir y tuviera las soluciones de hipoclorito en casa, pudiera también ir adelantando, ir haciendo el lavado de la superficie con este tipo de sustancias. No, lo que quería era eso, preguntarle si se demoran en ir a hacer esta fumigación, a dónde deben llamar las personas, a quién deben dirigirse. Pero bueno, a partir de la explicación que usted nos da, con llamar al área de salud, tramitarlo a través del médico de la familia, pudiera ser la solución, ¿verdad? Así es, Junel. Deben dirigirse al médico y si no tienen buenas respuestas, esperar un tiempo prudencial, pues dirigirse al área de salud. En cada área de salud está creado un puesto de dirección para este fin, que también debe de darle respuesta en el caso de la inquietud. Muchísimas gracias, doctora, por toda esta explicación, por la actualización de la situación epidemiológica que tiene hoy la provincia de Granma. Les propongo que veamos el siguiente material que ha preparado...